Yo como padre no me voy a rendir, yo como padre no voy a poder permitir que estos desgraciados maten a mi hija lentamente, habiendo oportunidad y habiendo pues en otros sitios tratar los metales pesados. Y eso lo vamos a lograr gracias a ustedes. Y eso lo vamos a lograr gracias a ustedes. Una noche llena de expresión al prete del Ministerio de Salud en pro de los niños de Cerro de Pascua. ¿Hasta cuándo mi pueblo se contaminará? ¿Hasta cuándo? 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 ¿Mi pueblo se contaminará? ¿Hasta cuándo? ¿Esta tierra mía sufrirá? ¿Hasta cuándo? ¿Mi pueblo se contaminará? ¿Hasta cuándo? ¿Dime hasta cuándo? Hoy trato de hacer lo que pocos hacen, hablar la realidad y desahogarme en esta frase Es problemática, temática, un daño colateral, nuestras vidas están en riesgo por respirar mineral Intoxicados en la sangre, hambre se vive aquí, sin minería no hay trabajo, esa es la ley que manda aquí Hay martirio y más delirio, no sé si existe el alivio, el agua es natural y ahora se bebe tibio Mananciales en la tierra no son actos de beber, los arbustos y los cantos ya no pueden florecer Animales ya se mueren, ya no tienen que comer, solo quedan hojas secas y no se echa a perder Una causa de que mueran los recursos y riquezas, contaminan los pulmones y áreas verdes no regresan Decidas campesinas son las únicas que rezan, que políticos actúen y derropan sus promesas Triste panorama de esta pachamama, no poder dar sangre a quien tienes en cama Problema catastrófico, ¿hasta cuándo lo será? Ya no existe el aire puro, el plomo a todos faltará Triste pero cierto, este pueblo será un desierto, si no somos hoy en día, mañana estaremos muertos Muchos saqueadores y amados profesionales, que alimentan sus bolsillos, explotan dominé Imaicama, pueblo luta contra Minanga, Imaicama, pachamama no gala kikusha Imaicama, hoguita busquirashu, Imaicama, Imaicama, Imaicama Yakumana kanchu, ouras verdes mananganchu, canTP tiempo Wampra cuna, yurikas, yaguaro, giwa Yakúmanan canchu, ouras verdes mananganchu, canTP tiempo Wampra cuna, yurikas, yaguaro, giwa Si, yaguaro, giwa Esto es para los niños de Cerro de Pasco, y para todas las personas, porque la lucha es la veda y la salud Estamos aquí con Erick Salazar Bits frente al Ministerio de Salud en la Resistencia por los Niños de Cerro de Paz. ¿Cómo comenzaste? ¿Eras solo en tu cuarto escribiendo? ¿Salías con tus amigos? Bueno, yo inicié el rap, como les digo, netamente escuchaba rap hace mucho tiempo, pero fue cuando mi hermano, tengo un hermano que también está enfermo de salud, y es por eso que yo escribo por él, porque él sufre una enfermedad y él es uno de los niños que está acampando aquí en el campamento. Y fue eso que me inspiró, ver a mi tierra, ver la contaminación, ver a los niños sufriendo, a los ancianos sufriendo por sus tierras que ya han desaparecido en Cerro de Paz y eso es lo que a mí me inspira, me inspira a los literatos, los artistas que tenemos en Cerro de Paz y lamentablemente pues el Estado peruano no nos ha hecho caso de la buena manera y yo con mi música trato de llegar no solamente pues a los raperos, sino también trato de llegar al padre de familia, trato de llegar a la sociedad y tratar de cambiar pues al menos el pensamiento de las personas. Aparte del rap, ¿te estás dedicando a otra cosa? Bueno, sí, me dedico a lo que es a la fotografía, soy fotógrafo, pueden visitar mi página Erick Salazar, me dedico al video, a la fotografía y pues prácticamente vivo de esto y me dedico ahora actualmente, estudio Ciencias de la Comunicación en la Universidad Daniela Cides Carrión de Cerro de Paz. Mis posibilidades de ser un artista de provincia no es igual a ser un artista aquí en la capital, pero desde Cerro de Paz es donde vengo escribiendo, vivo en un cerro prácticamente donde la gente quizás no me conoce, pero espero que muy pronto lleguen a escuchar mi música en todo el Perú, en todo el mundo y vengo trabajando estos proyectos, muchos proyectos de mi música y tratando también de llegar a las demás personas. Vida, vida, dime pa' qué te quiero, si la sonrisa de un niño no se compra con dinero. Vida, vida, dime pa' qué te quiero, si la felicidad ahora se compra con dinero. Vida, vida, dime pa' qué te quiero, si la sonrisa de un niño no se compra con dinero. Dime en qué tú estás, por qué no eres capaz de luchar por tus derechos si tienes la libertad. Chapaya tu onda y baja de las montañas y grítalo en su cara político a quién engañas. No caigo en tus patrañas ni en tus falsas hazañas, es que a lo verde de mineral tú lo dañas. Maquinaria es por doquier, enfermedades en la piel, es que hoy los niños ya no pueden ni comer ni crecer. Tanto tóxico en las penas, lo que te platico es lo que corre por mis penas. Habiendo lagunas, escasez de agua, el plomo no se quita ni poniéndose vacunas. Día a día, soportando esto, es que en el colegio no te platican de esto. Y me siento molesto, demagogos detesto, porque no hacen nada con todo su presupuesto. Vida, vida, dime pa' qué te quiero, si la felicidad ahora se compra con dinero. Vida, vida, dime pa' qué te quiero, si la sonrisa de un niño no se compra con dinero. Vida, vida, dime pa' qué te quiero, si la felicidad ahora se compra con dinero. Vida, vida, dime pa' qué te quiero, si la sonrisa de un niño no se compra con dinero. Hoy somos la papa que habita en este mapa, no somos el papa, aquí la sangre te empapa. Televisión basura que los ojos te tapa, el Perú es una mezcla de proletario y ratas. Aquí se paga caro, el sudor gota de sangre, somos Tupac Amaru y la guerra es por el hambre. El amor de un movimiento, somos autogestión, los ritmos son el sustento, cosecha, educación. Siempre de pie y nunca de rodillas, siempre de pie y nunca de rodillas. Siempre de pie y nunca de rodillas, el veneno y mi sangre perforando mis cosillas. Siempre de pie y nunca de rodillas. Siempre de pie y nunca de rodillas. El veneno y mi sangre perforando mis cosillas. Contra el oro, contra el floro, a tu agua mete cloro. Este coro pa' tu agua que equipale a mil tesoros. Contra el oro, contra el floro, contra el floro, contra el floro, contra el floro, a tu agua mete cloro. Este coro pa' tu agua que equivale a mil tesoros. Yaku manan canchu, arias verdes manan canchu, cannam tiempo huambra kuna, yurikan jaguaro kiwa. Yaku manan canchu, arias verdes manan canchu, cannam tiempo huambra kuna, yurikan jaguaro kiwa. No tenía los recursos suficientes para poder grabar mi música. En Cerro de Pascua lamentablemente no encontré un estudio que me podía ayudar a grabar mis músicas. Así que decidí cambiarme esa idea de que algún productor vendría a grabarme. Decidí a comprar mis equipos, compré mi cámara y compré mi micrófono. Empecé a abrir un estudio, empecé a investigar por mí mismo. Y actualmente es en este año donde empecé a grabar mi propia música. Y para fines de este año 2020, pues yo tengo mi objetivo de poder sacar mi primer disco. ¿Qué edad tienes? Tengo 22 años. Invito a las personas a que investiguen, no siempre se queden. La televisión no siempre dice la verdad, así que hay que investigar por nuestra propia cuenta. Necesariamente tenemos que expresarnos y dar nuestras voces de protesta. O también mostrar que tenemos sentimientos mediante el arte. Gracias, Bits. ¡Adiayala! ¡Pueblo víctima del saque o español! Nuestros presidentes se olvidaron, ¿cuál es su rol? Todos los días se lucha para comer el frejol. Venden la patria, venden la tierra del sol. Pueblo víctima del saque o español. Nuestros presidentes se olvidaron, ¿cuál es su rol? Todos los días se lucha para comer el frejol. Venden la patria, venden la tierra del sol. La bandera roja y blanca, a mí no me representa. Repito al rojo, símbolo de caídos en la tormenta. En tiempos muy lejanos, son casi 500 años. Que vivimos esclavos hermanos, con solo puros engaños. El escudo describe que el país está lleno de riqueza. Sin embargo, lo único que prevalece es la pobreza. Culpables solo son, todos los pocos locos que se quitan el calzón. Por fin, en hace montón. En el himno nacional, presente la libertad. Somos libres pa' qué cantar, cuando otra es la verdad. Largo tiempo, el peruano también reprimido. Amargo siendo el viento, que de Lima yo respiro. Arequipa, Cajamarca, en otras ciudades pasa. Perú no es una marca, se tapa no llegando a las casas. La coyuntura es barca, cuerpo a las traspasan. La coyuntura es barca, cuerpo a las traspasan. Pueblo víctima del saque o español. Nuestros presidentes se olvidaron, ¿cuál es su rol? Todos los días se lucha para comer el frejol. Venden la patria, venden la tierra del sol. Pueblo víctima del saque o español. Nuestros presidentes se olvidaron, ¿cuál es su rol? Todos los días se lucha para comer el frejol. Venden la patria, venden. Andamos por lo bajo, a gangas, system, motherfucker. Adicto a la maca, sigo delica, yayanca. La vida es maña, casca, lo que se te complazca. Consciente de lo que miras, oye, respiras y mascas. Hay yari, yacta, yichas, iñahuinta. Elijo vida alternativa a la que el sistema me pinta. Paikun, asikun, kuño, haiku, yankanikú. Nuestra mano de obra no es para hacer lo más rico. Pirámide, mirámide. Do, medio, nubor, medio, wami, se. Medio por escribir e ir en direxí. Omo puesta a la que la más está acostumbrada y dispuesta. Cuesta tragar, sanarte, cuesta. Corrupción apesta, muertos, muertas y ofertas. Rimas a la yugulata, el que me deno mi cuenta. Rimas a su yugulata, somos malos que despiertan. Y ya, somos malos que despiertan. ¡Bum! Gracias a todos los que pudieron prestar consejos en estos instantes. Muchas gracias. Seguimos respetriando, que siga la noche. Todos tienen un granito de dinero que aportar. Espero que hayan entendido el mío. ¡Gía! ¡Infuerza, CRP! Estamos con José Yontop González, Jimbo Suppay, por los niños de CRP. ¿Desde cuándo eres Jimbo Suppay? Bueno, yo llevo en el rap más o menos cuatro años, en ese 2020 cumpliendo. Fue escribiendo en el 2015, más o menos, pero cuando me decidí, más o menos fue en el 2016. Jimbo es un poco más antiguo, digamos. Yo empecé en el graffiti. Este fue mi primer acercamiento con el hip hop. Ahí es donde me pongo ese apodo Jimbo. Ya ahorita soy Jimbo Suppay, no como rapero. Estás haciendo tus letras, tu música, dándole una orientación social. ¿Desde siempre has sido así o fuiste adquiriendo conciencia de repente? O sea, obviamente estamos en un constante aprendizaje, ¿no? Todos los días aprendemos algo. Y no, sí, de alguna u otra manera, felizmente, debido a lo que también uno escucha. Porque el escuchar distintos temas de rap que hay, te pueden caminar por muchas cosas, ¿no? Pero de mi gusto eran el rap que se le puede decir que es consciente, ¿no? El rap que tiene un mensaje, un contenido. No solamente una forma bonita, ¿no? Una forma que pegue, sino también a un trasfondo ahí. Y por eso es que también trato de replicar eso, de poner mi grano de arena, ¿no? Más allá de lo que el mundo se deje mostrar, más allá de donde mis pies puedan pisar, donde el dinero no existe no estará al despertar, donde los miedos y anhelos se presentan sin avisar. En un abstracto lugar, mi mente me invita a jugar, nada que temer, solo volar al madrugar. Horas en las que mi inspiración deja conjugar, en letras pensamientos rebeldes que no se podrán subyugar. Y nabo dentro porque afuera ya busque, personas van y vienen con hojas en un bosque. No eres lo que dices, eres todo lo que haces, para entrar al cielo este tipo no creo que consiga paz, ¿eh? Sin disfraces, tú siempre tú mismo sé, te rape al timbo, quien la vive es José. Sé cosas que tú no sabes, y tú cosas que yo no sé, intercambiemos conocimientos revolucionando al ser. Cuando esta dimensión maltrata mi panorama, cierro los ojos para calmar ese drama. Mi cama se convierte en un jardín, llena de ramas que me hacen viajar dentro de mí. Cuando esta dimensión maltrata mi panorama, cierro los ojos para calmar ese drama. Mi cama se convierte en un jardín, llena de ramas que me hacen viajar dentro de mí. ¿Estás preparando algún disco? ¿Tienes ya alguna maqueta? Claro, mi primer producto musical, digamos, es Sinapsis, Teoría y Praxis. Es un disco de 11 temas, y lo saqué el año pasado. Ahorita estoy preparando un EP, todavía no tiene nombre, pero ya se están sumando los temas, los estoy terminando de escribir. Y va justamente con toda la coyuntura que estamos viviendo hoy en día. ¿Y dónde lo podemos conseguir o cómo podemos escucharlo? Ahorita, este, el disco está en SoundCloud. Para adquirirlo se pueden comunicar directamente conmigo, vía Facebook, vía Instagram, ¿no? Jimbo Supay, Takismayo estoy por ahí en Facebook, Jimbo Supay solamente en Instagram. Y como les digo, igual está subida a SoundCloud, así que no hay problema, ¿no? Soy docente en danzas, esa carrera estoy estudiando. Pero danza folclórica, costa, sierra, selva. ¿En dónde? ¿Arguedas o marco? Ajá, en el José María Arguedas. Este año retomo mis estudios después de una pequeña pausa, pero igual, seguimos avanzando. Bravazo. ¿Algún mensaje que quieras darle a toda la gente que no ha podido venir, pero que estás en su casa siempre siguiendo este tipo de eventos en pro de la lucha y en contra del imperialismo? Claro, o sea, de una vez ya sabemos cosas, sabemos que las cosas están mal, sabemos que nos tapan la visión, nos tapan los oídos, por todos lados no nos quieren libres, entonces es el momento de estar unidos, es el momento de estar todos organizados, hay que tejer los unos con los otros, no hay que mirar a algo más colectivo, porque si no, nos disparan así por separado y ahí somos más vulnerables. Quiero agradecerle a cada uno de ustedes, los artistas, que se han sumado y que cada vez yo me alegra contar que cuando nosotros estamos combatiendo aquí, tomando la pista, o palacio, otro lugar, no estamos solos, sino estamos con cada uno de ustedes, porque fue gracias a su difusión, por las redes sociales, por los canales vinieron, y gracias a ellos han venido nuevamente el apoyo, la ayuda, la colaboración. Mil gracias hermanos, mil gracias compañeros. Y quiero acá también mandar un saludo, quiero mandar un saludo a esas cuatro familias más graves que están en Pascua, mi salud y mi reconocimiento para ti, Taís, mi salud y reconocimiento para ti, Zoe, que están luchando, ellos están en grado vegetativo, señores, y esta lucha recién comienza, esta lucha va a seguir y continuar, porque no vamos a dejar morir a esos niños que están allá, en Pascua, por eso es que hoy se va a formar una comisión de organización para viajar a Pascua, para rescatar allá a mis hermanos. ¡Aplausos! 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 Gracias.